Desde la noche cerrada de tiempos sin calendario Vienen hablando las piedras, su lenguaje milenario Habla la piedra tallada de la pirámide egipcia Habla la calle empedrada que lleva al palacio del Inca Pero la piedra que a mí me emociona desde siempre Es la piedra que lanzó el David nicaragüense Aquella heroica alburada del catorce de se enciende Al vestido su pedrada contra el golea prepotente Y en los muros quedó escrita la dignidad de mi gente Y en los muros quedó escrita la dignidad de mi gente Elástica sacerdote sobre la piedra sagrada Rompe el pecho de la virgen con el puñal de obsidiana Y en los viejos retroclifos quedó la historia plasmada Códice de sangre y fuego en el alma americana Pero la piedra que a mí me emociona desde siempre Es la piedra que lanzó el David nicaragüense Aquella heroica alburada del catorce de se enciende Al vestido su pedrada contra el golea prepotente Y en los muros quedó escrita la dignidad de mi gente Y en los muros quedó escrita la dignidad de mi gente Andrés, Andrés, Andrés 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 Y